Al promediar la una de la madrugada de hoy un accidente de tránsito se suscitó en la intersección de la calle Real y la avenida 31 de Octubre en Azapampa, dejando como saldo a un fallecido. Ya, aquí ya vamos, primero. Serenos de Chilca y policías acudieron a este lugar exactamente al óvalo de Azapampa, donde verificaron que un auto de color rojo de placa B7U059 habría impactado contra un muro del letrero de Chilca. Producto del impacto, el conductor, identificado como Manuel Rojas Guamán, de 38 años, se encontraba tendido en posición de cúbito dorsal al costado de su vehículo, consangrado de la cabeza y con una aparente fractura en la pierna izquierda. Cuidado con la pierna izquierda, con su pierna izquierda, tengan cuidado. Rápidamente los agentes brindaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron al hospital Daniel Alcidio Escarrión, ingresando al área de trauma shock, con el diagnóstico inicial de politraumatismo. Sin embargo, media hora después, lamentablemente, confirmaron el deceso del conductor.